Antes de comprar, detente y reutiliza tu papel usado creando un cuaderno de notas. Solo necesitas hojas usadas, dos piezas de cartón grueso de 4 x 8 cm o un folder, pegamento blanco, pinturas y envolturas de frituras o recortes de revistas. Empieza doblando cada una de las hojas a la mitad, dejando por dentro la cara limpia. Aplica pegamento a cada una de las hojas, únicamente en la cara usada. Ahora pega entre sí cada una de las caras usadas. De manera que solo se vean las caras limpias. Aplica pegamento a la primera hoja y coloca uno de los cartones. Repite el procedimiento con la última hoja de tu cuaderno. Toma una hoja de revista Y pégalo al costado de tu libreta para crear el lomo. Ahora, doble y forra a tu gusto la pasta de tu cuaderno con envolturas o recortes. También puedes usar pinturas. ¡Y listo! Ahora ya sabes que no siempre hay que comprar para hacer algo lindo y original. ¡Reutiliza! Tengo el poder para cambiar mi futuro, mi ciudad.